El desabasto de gasolina ha sido un tema complejo en algunas partes del país, sin embargo, en la comunidad de Bermejillo, en Mapimi, Durango, fue un tema dramático, pues un niño de 6 años se quemó tras beber gasolina y el bidón con el que jugaba se incendiara. De acuerdo con el siglo de Torreón, el niño identificado como César Emilio, en de 6 años se encontraba jugando afuera de su casa, lugar donde se estacionan los tráileres que van de paso. Durante su juego, el menor comenzó a entretenerse con un bidón que estaba lleno de gasolina, la cual ingirió y después el recipiente se incendió. Testigos de los hechos señalaron que César Emilio parecía antorcha humana y terminó con quemaduras de segundo y tercer grado en las manos y a la altura de su rostro. La madre relató a los medios locales que ella escuchó los gritos, y cuando salió de su casa vio a su hijo envuelto en llamas por lo que tanto ella como los vecinos trataron de apagar el fuego con arena y agua. Debido a las heridas su madre, Aurora de 34 años, solicitó el apoyo de los paramédicos quienes trasladaron de urgencia al pequeño al Hospital 51 del IMSS de Gómez Palacio. Hasta el cierre de esta nota, el niño se reporta como grave, pues a su corta edad y la gravedad de las quemaduras ponen en riesgo su vida. Al nosocomio arribaron elementos del Ministerio Público para llevar a cabo las investigaciones correspondientes pues tanto la madre como los testigos no saben cómo fue posible que el niño jugara con el bidón de gasolina. Con información del siglo de Torreón, el debate e infobae fotos del siglo de Durango anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.